Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, viernes 2 de marzo, terminando la semana laboral, ya preparándonos para este fin de semana que promete muchas cosas, vamos a ver como nos va, este día dedicado a los temas femeninos, vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es la obsesión por la belleza, todos tenemos un canon de belleza ideal al que seguimos, todos queremos vernos bellos o todos queremos ser bellos, pero que significa ser bellos, en que momento esto se convierte en una obsesión, es tan importante que estoy aquí con el licenciado Mario Echeverría, nuestro invitado que nos va a dar algunos temas muy importante, algunos datos estadísticos importantes, ¿qué tal Mario, cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, acá nuevamente abordando una temática bien esencial y parte porque es el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y es algo importante que debemos trabajar, vamos a hablar de unos temas, unos datos estadísticos, en el cual son relevantes de la importancia de este tema que vamos a abordar hoy en día. Muy bien. Ok, podemos ver acá en la gráfica que tenemos que el 82% de mujeres adolescentes son las que se tienden mucho, digámoslo así, un estudio sociológico, perdón, es el que abarca que las mujeres adolescentes son las que tienden a compararse más, ¿verdad?, con aquellos ideales o estereotipos de mujeres bellas, por ejemplo, hablamos de modelos, hablamos de presentadoras de televisión, incluso pues como la doctora Elisa también, se pueden llegar a comparar y eso es importante, pero ojo, porque están 82% en adolescentes. Pero también tenemos el 70% de mujeres en edad adulta aseguran sentirse mejor y mejor valoradas y consideran que cuando se esfuerzan más en parecerse a modelos mediáticas, ellas se consideran unas personas bellas, ¿verdad? Y otro dato importante que 16 mil millones de dólares son los que gastan los estadounidenses para poder verse bellos en ese país. 16 mil millones. Millones de dólares. Es increíble lo que podemos llegar a gastar para obtener aquel ideal de belleza que según nosotros hemos creado. Y definitivamente se llega a gastar y ni cuenta se dan en qué van, son de repente tantos detallitos, tantas cositas que ni cuenta se dan. Así es. Muy bien, vamos a ver la siguiente cápsula para ver de qué vamos a estar platicando y luego les presento a nuestros demás invitados. Te volvemos. Es normal que todo ser humano se preocupe por la imagen que proyecta hacia sus semejantes y que invierta cierta cantidad de tiempo y esfuerzo para adquirir su guardarropa, cambiar de peinado o mejorar su apariencia. Sin embargo, resulta preocupante cuando esta conducta se vuelve obsesiva y autodestructiva. Tanto así que el individuo recurre a numerosos tratamientos de belleza, dietas, asesores de imagen o cirujanos plásticos sin quedar conforme con los resultados. La dismorfofobia es un trastorno en el que la imagen de uno mismo causa inconformidad. Este problema se caracteriza porque quien lo padece tiene la firme idea que una parte o todo su cuerpo luce desagradable. Además, sufre angustia por ese supuesto poco atractivo y cualquier minúscula imperfección adquiere importancia desmesurada. Además, hay tendencia obsesiva por abordar temas relacionados con el atractivo personal. Sus consecuencias pueden ser los trastornos alimenticios como la anorexia y bulimia, el aislamiento, bajo rendimiento y deterioro en la calidad de vida. Para conocer más sobre la obsesión por la belleza, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este tema tan importante. Acompáñenos. Bueno, así es. Y démosle la bienvenida a nuestras demás invitadas. Bellísimas las dos. Vamos aquí a recibir por primera vez a la licenciada Carla Castillo, nutricionista. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Y gracias por aperturar estos espacios para poder conversar sobre temas muy importantes de salud. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación, definitivamente. Y por supuesto, tenemos con nosotros a la representante de este favor que se nos hace para tratar a veces de ponernos más bellas como queremos, la doctora Verónica Rodríguez, esteticista. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Carla. Siempre es un gusto para mí venir a hablar de estos temas. Realmente me fascina. Es algo que todas las mujeres nos encanta hablar y es algo tan bello y se disfruta, ¿verdad? Así que siempre es un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos. Bueno, y por supuesto, ya escuchamos al licenciado Mario Echeverría. Mario, los datos que diste son importantísimos, de verdad. Pero, ¿cómo definimos belleza? Definir belleza es una característica subjetiva. Es una apreciación subjetiva que podemos tener y que va a depender de la cultura. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo ser bello en El Salvador que en Estados Unidos, Tailandia, Japón, etcétera. Va a variar mucho y por eso es una apreciación subjetiva que va correlacionada mucho con la obsesión. Y la obsesión, simple y sencillamente, es un estado de pensamiento cognitivo de la persona sobre una idea, sobre un ideal. Y por eso es que se convierte en algo de una obsesión por la belleza, algo ideal, ¿verdad? Es una apreciación que puede surgir a partir de la infancia. Mencionábamos, dentro de los datos estadísticos que nos diste anteriormente, que realmente ochenta y tanto por ciento... 82 por ciento. 82 por ciento son adolescentes las que fijan su mente en este ideal de belleza establecido por la cultura en la que viven. Correcto. Lo cual es sumamente peligroso, ¿no? Porque hablemos un poco de la formación en cuanto a personalidad, carácter del adolescente. Son múltiples factores que pueden incidir cuando viene el periodo de cambio de la pubertad a la adolescencia. Es un cambio radical. Sabemos que vienen lo que es las tendencias de modas, los estereotipos que nos han creado en nuestras infancias, que son, en este caso, el internet, las redes sociales, los medios televisivos, las revistas femeninas. O sea, son todos esos factores que borbandean continuamente al adolescente, en este caso a las señoritas, que son más vulnerables, y también la personalidad que puedan tener. Porque hay personalidades que son personalidad con características narcisistas. Entonces, eso puede ir conllevando a que se vaya desarrollando, ojo, el trastorno. Pero en este caso todavía no es un trastorno. La belleza, la obsesión por la belleza se cataloga más como un factor social. Por eso que el estudio que presentó de las estadísticas es sociológico, porque tiene que ver más con la sociedad. Muy bien. Entonces, todavía no estamos hablando. Llegamos a obsesión, todavía no estamos hablando de un trastorno que se convierte en algo patológico. Correcto. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque esa línea es bien delgada. Con esa línea ya. Y no solamente las señoritas, las niñas. Ahora también los muchachos definitivamente tienen sus cánones de belleza establecidos y vemos cada vez más muchachos haciéndose cositas para verse como estos ideales que nos tienen. Y eso no solo pasa con todo el físico, obviamente el peso no puede estar a un lado, ¿cierto, Carla? Así es. De hecho, el peso es uno de los parámetros más importantes a la hora de que se habla de belleza, ¿verdad? Entre comillas, belleza. Usualmente las personas lo primero que hacen es buscar un ideal de físico, como bien lo decía el licenciado Mario, un ideal de físico y ese ideal lo vemos en revistas, lo vemos en publicidad, lo vemos en televisión y todas las personas queremos acercarnos a ese estado de belleza o a ese ideal de belleza. Y muchas veces acuden también a la clínica nutricional y nos buscan con una solución inmediata, nos buscan que nosotros podamos hacer un cambio drástico inmediatamente. Y de hecho, para no caer en esa obsesión, podemos decir que los cambios para que nosotros podamos gozar de salud tienen que ser cambios paulatinos, tienen que ser, digamos, empezar como paulatinamente a cambiar hábitos de alimentación, cambiar nuestra percepción de nosotros mismos, porque realmente necesitamos aceptarnos tal cual somos, aceptar nuestra forma, nuestras piernas, nuestros brazos, todo, ¿verdad? O sea, somos un todo. Y somos diferentes. Y no significa que porque somos más caderas, menos caderas, ¿cierto? Somos más bonitas, menos bonitas. Exactamente, sino que tenemos que aceptarnos tal cual somos, amarnos tal cual somos y entonces a partir de eso podemos ver si por salud podemos bajar de peso o por salud podemos aumentar de peso incluso. Entonces, el peso, como bien lo decías tú, es un parámetro, digamos, somos de los más, de los que más se busca, ¿verdad? Llegar a un peso, a un número en la báscula, pero lastimosamente no somos únicamente un número en la báscula, sino somos más que eso. Eso es lo importante y es lo que queremos que les quede en la cabeza a todas esas madres que nos ven y a esas niñas, por supuesto, que luego puedan ver esto en reprí, ya sea sábado o domingo, porque definitivamente es el mensaje que tiene que llegar que somos más, eso me gustó, somos más que solo un número en la báscula. Ahora bien, ¿cuál sería el problema, Verónica, de cuando esta obsesión se pueda llegar a convertir en un trastorno y tenemos gente buscando cirugías? ¿Qué daño podemos llegar a obtener a la salud de tanta cirugía? Bueno, mira, lo primero que habría que saber es que me encantó mucho lo que dijo Mario y es que esto es subjetivo, la belleza es subjetiva. Probablemente lo que para ti es bello, para mí no es bello y lo que para usted es bello, pues puede ser que también para mí lo sea, entonces la belleza es subjetiva y estamos constantemente buscando estereotipos, pero estamos hablando que desde la era egipcia, Nefertiti fue una de las diosas de Egipto y ella era perfecta, tenía sus proporciones divinas y eran perfectas y desde esa época nosotros venimos buscando belleza, venimos buscando las proporciones perfectas y venimos buscando el número perfecto. Es decir, que inclusive en la parte comercial nosotros buscamos la perfección y yo pienso que sí es bueno tener un parámetro de belleza y sí es bueno querer ser bella y estar linda, pero tenemos que tener límites, tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar y saber qué se puede lograr y qué es lo que no se puede lograr. Exacto, y tener el cuidado de estar con los especialistas, con las personas entrenadas entrenaje de estras, para no caer luego en entrar en problemas de salud. Bueno, vámonos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ávalos y volvemos con más de Salud TV en este día viernes. Estás viendo Salud TV Pues pienso que si hablamos de la obsección, ya vamos a operaciones, que se yo, faciales. Sí, podría haber una complicación, alguna infección o algo de ahí, si no. Bueno, se pasaría de exceso de ejercicio, pienso yo que sería algo muy arriesgado pedirle al cuerpo demasiado, tendría que ser algo normal y sí, yo digo que debe ser un problema muscular. Si no lleva una dieta alimenticia, sin control de médico puede caer en anemia, enfermarse. Pues puede tener deficiencias de vitaminas y minerales, puede llegar a desarrollar este como se llama el asunto de que se obligan ellos mismos a vomitar. Le pueden ofrecer una cirugía plástica buena y de ahí le salen cortando otro lugar que no es. Y va a salir peor, de verdad. Entonces yo pienso que hay que aprender a querernos como somos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Recuerda, estamos hablando de la obsesión por la belleza. ¿En qué momento esta línea delgadita la estamos cruzando y podemos pasar a ser algo patológico? ¿Cómo darnos cuenta, Mario? Ok. Existe un trastorno dismórfico corporal o conocido anteriormente como la dismorfobia, que era miedo a la fealdad. O sea, era lo contrario de la belleza, ¿verdad? Pero este trastorno está catalogado en los manuales diagnósticos de psiquiatría en Estados Unidos, que es el de CM5, en el cual están criterios diagnósticos para cumplir la alteración patológica mental. Ahora bien, ¿cuándo se puede diagnosticar con esta característica? Cuando te está cambiando totalmente tu forma de autoconcepto personal, tu autoimagen. Por ejemplo, tú te puedes ver en un espejo y tú puedes tener una hermosa figura o te puedes ver bien, ¿verdad? Pero tu concepto mental cognitivo está modificando tu forma de percibirte a ti misma o a ti mismo. Entonces tú te ves que no, tengo grasa acá. No, yo me quisiera quitar la parte del mentón. Y por ejemplo, tengo a población dos grandes personajes que hoy en día están bien de moda. El Ken Humano, que se ha hecho más de 100 cirugías plásticas y al final tú lo ves, se está deformando bastantemente, ¿verdad? Entonces ya él ya cumple con un criterio diagnóstico para decir si él está obsesionado. Este trastorno va asociado también con el trastorno obsesivo compulsivo, que es parte de las ideas compulsivas que yo tengo de buscar ese ideal. Y cuando comienza a afectarte tu vida social, laboral, psicológica, emocional y médica, ahí entonces ya comienzan a haber afectaciones que tú tienes de ese trastorno. Muy parecido a lo que sería ya cuando entramos en el trastorno de anorexia nerviosa, los trastornos alimenticios, anorexia nerviosa y bulimia, ¿cierto, Carlita? Ya se toma como un trastorno alimenticio y eso sí ya viene siendo un trastorno, como bien lo decía, también obsesivo compulsivo. Y no solamente tenemos el trastorno de anorexia o bulimia, sino también tenemos otro trastorno que es la ortorexia. La ortorexia es el trastorno siempre obsesivo compulsivo de comer sanamente, pero es demasiado. Es decir, como bien lo decía el licenciado Mario, se vuelve algo ya patológico, ya es un trastorno que estamos demasiado pensando en qué es lo que vamos a comer, cuáles son las porciones que vamos a comer, esto es bueno, esto es malo. Y si bien es cierto, tenemos que tener una buena alimentación, pero ya cuando venimos a ver que tenemos un problema como la ortorexia, ya se vuelve algo patológico. Podemos tener una dieta balanceada, claro que sí, ese sería un ideal. Pero no quiere decir que tenemos que estar midiendo constantemente en una báscula de cocina, no nos tenemos que estar nosotros tampoco pesándonos diariamente. Eso ya podría catalogarse como una obsesión, como un trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces ahí sí vienen los problemas ya de salud, porque nos estamos rigiendo tanto a una cierta manera de alimentarnos, que nos olvidamos de que la alimentación realmente es un hecho social. La alimentación es algo que debemos disfrutar en familia, con amigos, etc. Pero ya personas que tienen trastornos como la bulimia, anorexia o la ortorexia, ya no pueden tener este hecho social, ya no pueden alimentarse con sus amigos, ya no pueden alimentarse en familia porque tienen miedo a ser juzgados. Y ahí está justamente lo que decía Mario, la afectación tanto psicológica, emocional, social, ¿verdad? Ya dijéramos médica en el caso de los trastornos como la anorexia y la bulimia, que ciertamente pueden poner a la señorita o joven, dependiendo del género que se tenga, en peligro ya con su salud. Bueno, muy bien. A ver, Verónica, cuéntanos un poco cómo trabaja medicina estética para cuando una persona llega y te dice yo quiero ser bella, o sea, no sé qué es lo que... La gente llega con una imagen de que quiere algo o llega y se pone en tus manos y te dice quiero que me hagas algo, que me vea mejor, vamos a ver. Cómo miden, hay medidas para decidir qué es lo que se puede hacer, cómo funciona. Realmente la medicina estética es una rama de la medicina hermosa, que busca la belleza, que busca hacer sentir a las personas especiales, que se vean mejor, que se renueven, que tengan un refrescamiento, que su envejecimiento sea menos progresivo, que sea más lento, que sea más bonito, que sea más seguro. Pero llegamos en un punto muy crítico, una línea muy delgada, que es hasta cuánto, hasta dónde, o qué son excesos y qué no. Entonces, lo principal que nosotros hacemos es un diagnóstico de la personalidad. El paciente llega a la clínica, nosotros lo evaluamos, nosotros vemos qué es lo que necesita para verse mejor y hacer un refrescamiento sin caer en una exageración y conservando siempre la simetría y las proporciones adecuadas con su piel, con su forma de su rostro, ¿sí? Pero hay ciertas situaciones en las que los pacientes empiezan a tener esas obsesiones. Por ejemplo, que nosotros hacemos las mejorías de su rostro, pero no son suficientes. O ponemos volúmenes para mejorar sus pómulos, sus labios, y no son suficientes. Y quieren más, y quieren más, y quieren que eso dure más. Y queremos retrasar lo más que se puede el proceso de envejecimiento. Entonces, caemos en este ciclo vicioso y ya es algo patológico. Entonces, nosotros a esto le llamamos un paciente dismórfico. Porque independientemente del procedimiento estético que nosotros realicemos, y a pesar que otra gente ve la mejoría en el paciente, el mismo no lo siente. Nunca está conforme. Como mujeres también estamos muy expuestas a que yo me veo como me siento. Entonces, a veces, nosotros como médicos estéticos, cirujano plástico, los dermatólogos, hacemos lo posible porque el paciente se sienta bien y obtenga estas mejorías de belleza. Pero si el paciente sentimentalmente, emocionalmente, no se siente bien, están pasando divorcios o están pasando alguna situación demasiado estresante o depresiva, el paciente, podemos hacer lo que sea por ese paciente y no se va a sentir y no se va a ver bien. Entonces, aquí viene también la parte emocional. Uno tiene que saber hasta dónde va a llevar a su paciente. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que tener ese cuidado de poder identificar cuándo el paciente ya está queriendo excesos o está pidiendo cosas que se pasan de lo que realmente se ve natural, armónico y simétrico. Entonces, uno tiene que ser muy claro con el paciente para poder determinar esta situación y no también excedernos por tratarlo de hacer sentir bien, ¿de acuerdo? Esto es definitivamente muy interesante, muy complejo. En qué momento, lo que decías tú, es como están compensando. De pronto están compensando vacíos emocionales, fracasos, ya sean sociales, laborales o emocionales. Los están compensando con verse bien. Pero entonces, en ese momento empezamos a atar belleza con éxito, Mario. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Para obtener los cánones, para obtener éxito, yo tengo que ser una persona bella. Tú no vas a ver a una presentadora de televisión o a una modelo famosa con una figura diferente a los estereotipos que se han establecido. O no esperarías. O no esperarías. Por ejemplo, en Nueva York se dio hace poco una pasarela de personas diferente al estereotipo normal de modelaje que rompieron totalmente los esquemas en Nueva York usando lencería exótica y se veía muy bien. Para muchos fue excelente. Para otros fue burla, crítica. Entonces, muchas veces obtener éxito es sinónimo de verse bien, ¿verdad? Pero no necesariamente cirugías estéticas extremas. Para mí las cirugías estéticas son cuando cuestiones para mejorar tu calidad como ser humano. Por ejemplo, tuviste un accidente y te quedaste deforme por A o B razón. Entonces, cuestiones médicas también de salud. O arreglarte ciertas fracciones que tú no te sientes cómoda que podrían ayudarte en tu autoestima, en tu autoconcepto. Pero ahora bien, como muy bien lo dijo la licenciada, hay personas que se han distorsionado cognitivamente. Y cuando están distorsionadas pierden la realidad de su concepto como persona, como ser. Entonces, hay una distorsión entre lo que es el ideal y lo real. ¿Verdad? Porque yo para, por ejemplo, yo puedo ser el ideal para mí un hombre físicamente, dicen Brad Pitt. ¿Ok? Ese es el ideal para quizás para uno de hombres, si yo quiero parecerme a Brad Pitt. ¿Ok? Pero no, yo la verdad me siento a gusto como soy. Pero hay personas que pierden eso con su realidad. Por ejemplo, el Ken Humano. Él ha hecho tantas cirugías, ha gastado 150 mil dólares en pequeñas cirugías. Y ya le advirtieron que si se vuelve a realizar ciertas cirugías, puede perder la vida. Pero él sigue y sigue hasta buscando esa perfección, ese ideal. Hay una niña también, una Barbie humana. Exacto. Y hay bastantes famosos. Hay una película que queríamos mostrar en el video, pero no se pudo, que salió en el 2017, Wonderful. De un niño que tiene cierta deformidad por un accidente. Ah, sí, linda. Que está basado en una literatura, en un libro. Ahí habla muy perfectamente, ¿por qué la otra copulación? Porque es en la infancia donde se crean ese sistema de creencias para buscar esos estándares, esos cánones de belleza. Entonces, dependiendo, hay niños que por ejemplo yo los he visto en fotos de barberías. Y los cortan y los visten como que fueran modelos adolescentes. Y ahí les están distorsionando ya. No los dejan ser niños. Sí, ya no los dejan ser niños porque hay que tener los pelitos parados con las puntas rubias. Exacto. Con las puntas rubias precisamente. Y ahí se genera esa distorsión porque ese sistema de creencias va a afectar el adulto que tú vas a ser. Sí. Y no solo las barberías, las tiendas de ropa. Con las tallas, ini, ini, que solo le quedan a cierto tipo de niños, a cierto tipo de señoritas, definitivamente. Sí. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes veamos la siguiente cápsula. Hola, el doctor Pedro Amílcar Cervellón, internista, nos habla sobre los riesgos que puede tener la salud cuando está una persona con obsesión por la belleza. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Pedro Amílcar Cervellón Rodríguez, médico internista. Esta tarde hablaremos acerca de los efectos en la salud provocados por la obsesión en la belleza. Vamos a comenzar definiendo dismorfofobia, que es la apreciación errónea que las personas pueden tener de alguna parte de su cuerpo. Y en aras de corregir esas alteraciones en la deformidad, muchos optan por prácticas que ponen en riesgo su salud. Tal es el caso de someterse a dietas extremadamente rigurosas, que le pueden alterar severamente su estado nutricional y llevarlos a tener algún desequilibrio hidroelectrolítico que incluso los puede llevar a la muerte. O también pueden optar por cirugías cosméticas. Y está demostrado que un alto porcentaje de los pacientes, después de una cirugía cosmética, no quedan conformes. Y van por una segunda, una tercera, una cuarta cirugía. Y todos estos eventos, cada uno de ellos tiene un riesgo inherente. Y ya no digamos, si la cirugía está dada en el mismo área que las personas quieren corregir, en realidad provocan una deformidad, que era la que apreciaban erróneamente anteriormente. Además, pueden someterse a jornadas extenuantes de ejercicio, en las cuales pueden lesionar severamente sus ligamentos, articulaciones o discos intervertebrales, que pueden dañar severamente y alterar la funcionabilidad de su sistema locomotor. Soy el doctor Pedro Amílcar Cervellón Rodríguez, médico internista para Salud TV. Nos vemos luego. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día viernes estamos hablando de la obsesión por la belleza. Y traemos a cuenta acá con Verónica ciertos casos conocidos en su momento de gente que fue famosa por tratar de parecerse a ciertos ídolos. Vamos a comentar qué fue lo que ellos hicieron, porque la idea es que usted escuche, aprenda y diga esto no está bien, ¿verdad? ¿En qué momento nos vamos a convertir, pasar de bellos a obsesivos? Veamos el primero de ellos. El primero menciona a Mickey J. Dice, con la finalidad de parecerse a su ídolo Michael Jackson, esta británica madre de tres hijos, ha invertido un monto que asciende a más de 14 mil dólares en cirugías estéticas, entre las que incluye rinoplastía y cirugía de mandíbula y barbía. Esta inversión seguramente no afecta a su economía, pues se estima que tiene una ganancia anual de más de 200 mil dólares. Y es que esta mujer es cantante y desde 1992 se ha dedicado a imitar al artista, convirtiéndose en una de sus imitadoras más importantes. Esta cantante ha perdido sus rasgos personales, pero se podría decir que son sacrificios que la carrera amerita y admite que muchas personas saben que es mujer, pero eso no les impide disfrutar de su talento. Pero tú te imaginas, no solo estamos queriendo parecernos a un artista, sino que aparte de eso estamos cambiando de sexo, porque Michael Jackson era hombre y ella es mujer, entonces no solo es difícil porque ella quiere imitarlo, sino que porque también el sexo hay que variarlo un poco para poderse parecer al artista, ¿no? Definitivamente es impresionante, pero lo peor de todo es que ella lo cataloga como sacrificios que hay que hacer. Sacrificios. Bueno, yo estoy de acuerdo con que la belleza duele en algunos aspectos, pero tampoco es sacrificado, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de Eber Chávez, es un joven filipino que él siempre su ídolo fue Superman, de hecho tenía todos sus juguetes de colección y tenía todas las camisetas como estamos viendo en pantalla, y él era filipino y tenía sus rasgos asiáticos y aparte era moreno, y se sometió a 20 cirugías plásticas más o menos para poder él mejorar su aspecto y parecerse a Superman. ¿Te imaginas tú queriendo ser un superhéroe? Definitivamente, y es un joven, ¿cuántos años? No tenemos el dato de cuántos años tenía, pero se hace de, se ha hecho de supuestos talentos de contacto, del corte de cabello, pero todo es, realmente tiene muchas cirugías acá. Algo que me llama muchísimo la atención con él es que no solo cambió toda la parte, toda la parte física de rostro, sino que también la parte corporal. Sí, Verónica, son 26 cirugías, ya tenemos el dato, ¿cuál es el riesgo de esto que puede tener su salud? Mira, dentro de los riesgos que este joven pudo presentar, que también eso está dentro de los datos que recibimos, es que él se sometió también a inyecciones en el cuerpo para poder ensanchar sus músculos, para que se viera más corpulento y para poderse hacer una definición. Dentro de estas sustancias muchas no estaban aprobadas por la FDA, y eran sustancias que no se sabía su origen, entonces, lógicamente, nosotros estamos expuestos a poder tener cualquier tipo, ya sea de rechazo, trombosis, ¿me entiendes? Son tantas cosas que podemos decir. Son demasiados los riesgos para la salud, que uno dice, no, no vale la pena, puede acabar con su vida incluso. Bueno, pero tenemos otro caso, y este es el de Celso Santibáñez, que dice que de todos los casos, de todas las personas en las que se han hecho lo posible e imposible para parecerse a sus ídolos, puede que este caso de un joven brasileño que luchó para parecerse a Ken sea uno de los más dramáticos, precisamente es el que mencionaba Mario en el bloque anterior, en el que nos dice que para conseguir su cometido, Celso comenzó su transformación con apenas 16 años de edad. Invirtió más de 33 mil dólares en cerca de una decena de procedimientos quirúrgicos y al menos un par de cientos de procedimientos estéticos. Todo esto produjo que la salud de Celso se viera resentida por tanto procedimiento, desarrollando un caso severo de leucemia, que según los médicos tratantes tuvo inicio en sus piernas a causa de un implante de hidrogel que había colocado años atrás. Tristemente, Celso falleció el 4 de junio del 2015 por una complicación pulmonar luego de una sesión de quimioterapia. ¡Qué lamentable caso! Yo creo que aquí lo que hay que sacar de este caso y es esencial, tú hablaste y dijiste 16 años, somos padres, estamos encargados de nuestros hijos, nosotros somos los principales que tenemos que proveerle a nuestros hijos seguridad para que ellos se puedan desenvolver y sentirse que no necesitan este tipo de cambios drásticos para poderse ver bien, para poder estar en una sociedad y desenvolverse como tal. Yo creo que como madre me sentiría mal, ¿verdad? en este tipo de situaciones y yo creo que lo más importante es que tenemos que controlar qué es lo que miran nuestros hijos, cuáles son las asociaciones de nuestros hijos y poder darle soporte y apoyo a esto. Fortalecer nuestra autoestima y ver cuáles eran los vacíos que él estaba llenando, pero me llama la atención este implante de hidrogel, todavía puede encontrar esto, todavía existe, qué peligrosísimo. Lo que sucede es que en el mundo existen un montón de implantes, muchos son aprobados y muchos no. Realmente lo importante acá es que hay que ir con un médico, ¿verdad? certificado de confianza y que nosotros sepamos qué es lo que está utilizando. Hay ciertas cosas que ya han sido, están en desuso, hay ciertas cosas que han sido prohibidas. De hecho, en Estados Unidos hay muchos productos que se utilizaron hace más o menos 5 o 10 años que eran productos para construcción y la gente los empezaba a usar y a ponerlos en lugares, ¿cómo se dice esto? Cuando quedan clandestinos inyectados, entonces lógicamente tiene que ser un médico el que lo vea, tiene que ser alguien certificado para poderlo colocar y la gente a veces por la obsesión de querer cambiar y a veces no cuenta con los medios suficientes para poderlo pagar, entonces recurren a este tipo de lugares clandestinos y se ponen cualquier cosa. Qué triste, de verdad, como tú lo dijiste, lamentable y es algo que le pega a cualquier madre, me incluyo porque son las edades que precisamente tienen los hijos. Claro, es una edad tan difícil, es una edad tan crítica y hay que reforzar a nuestros hijos en esta parte, en la parte emocional y en la parte de la seguridad para que ellos se puedan desenvolver de la mejor manera. Veamos al siguiente, es Pamela Anderson precisamente. Bueno, de hecho es Caroline Anderson, ella es una madre de familia de 32 años, ella estaba obsesionada con la artista Pamela Anderson y se realizó un número sin fin de cirugías y de procedimientos para poderse parecer al artista. Lo que llama la atención de ella es que fue sometida a muchas cirugías plásticas en las cuales se realizó aumento de mamas, adelgazamiento de la cintura, colocación de implantes en glúteos, pero que fueron tantas, tantas, tantas números de cirugías que ya se realizó que tuvo que incluso llegar a la parte de salir corriendo al hospital en una emergencia cuando uno de sus implantes estalló. Entonces, es delicado porque si nosotros nos sometemos a tantos procedimientos, lógicamente el cuerpo lo resiente, nosotros estamos afectando el tejido. Entonces, tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar. Tenemos que tener límites. Definitivamente, pero no solo tener el límite, uno como persona, sino también la familia y también el especialista que busque, o sea, el buscar personas que realmente puedan tener esa conciencia de llevarte por el camino adecuado y no permitir que pongas en riesgo tu salud. Veamos el siguiente. El siguiente nos habla de Jordana James Parker. El caso de Jordan Parker demuestra que no todos saben cuándo detenerse y el que parecerse a alguien del mismo sexo es difícil. Intentar parecerse a alguien del sexo opuesto puede terminar en tragedia. Otro caso en el que trató de cambiar incluso de género, ¿verdad? Su ambición por parecerse a la celebrity Kim Kardashian ha sido tal que lo ha llevado a gastar cerca de 150 mil dólares en intervenciones quirúrgicas y procedimientos estéticos que además de no acercarlo a su meta lo han puesto en una situación de riesgo. Hoy día James sufre de parálisis en al menos el 75% de su rostro, principalmente a causa de los daños a las terminaciones nerviosas de su cara. Una condición, dicho sea de paso, que es irreversible. Además, la cantidad y calidad de químicos que se han inyectado en sus labios hacen que exista un verdadero riesgo de explosión del tejido. Dios mío, bendito. Yo creo que aquí es muy importante aclarar que tú tienes que saber a dónde ir. Realmente un médico que te aprecie, un médico que sea ético, si sabe que te estás pasando, no va a seguirte tratando. Y te va a decir qué es lo que realmente tú necesitas y dónde tú te estás excediendo. Si una persona está con este trastorno dismórfico, no lo debes tratar simplemente. Porque entonces hagas lo que hagas, nunca va a quedar conforme, siempre va a poner, va a necesitar más cirugías, más producto, hacerse más tratamientos y tú lo puedes meter en un problema. Pero tú lo acabas de mencionar, Verónica. O sea, si esto, si no lo hace una persona correcta, no lo haría. Desgraciadamente, existen lugares clandestinos que sí lo van a hacer. Exactamente. Entonces, ese es el gran problema. Veamos el último. Vamos a hablar de Zahar Tabar. Ella es una iraní que quería parecerse a Angelina Jolie. Entonces, se sometió a muchas intervenciones quirúrgicas, dentro de ellas rinoplastia, aumento de mentón, aumento de pómulos, con la finalidad de ser igualita al artista. Entonces, ahí la podemos ver que realmente, pues en su afán de parecerse a ella, pues se parece, pero a la muñeca de cera de ella, ¿no? Sí, yo creo que se quería parecer a la muñeca de cera de ella, porque definitivamente, o sea, con todos los problemas que tuvo Angelina Jolie, que en un momento dado tuvo problemas de trastornos alimenticios y anorexia, pero creo que nunca, nunca se vio como esta chica llegó a verse. Inclusive, ella dice que se sometería a un aumento de estatura, haciéndose una cirugía a nivel de rodillas para poder alcanzar la estatura. Yo pienso que tú no debes cambiar tu esencia. Tú puedes mejorar, tú puedes ser bella, tú puedes buscar mejorar ciertas cosas en ti sin necesidad de cambiar y llegar a este tipo de cosas. Gracias. Como dijimos en el bloque anterior, somos más que un número en la báscula y también somos más que una imagen en el espejo. Así es. Gracias, Verónica, por esto. Vámonos a una pausa y regresamos con mitos y verdades de la medicina estética y la obsesión por la belleza. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Salud TV. Vamos a iniciar la sección de mitos y verdades, pero antes quiero mencionarles nuestra noticia especial de la semana. Como usted ya sabe, este domingo 4 de marzo son las elecciones. Por favor, la invitación de parte del Grupo Megavisión y de todo el staff de presentadores y de fuerza noticiera. queremos que vaya a votar, no importa por quién, que vote por quien sea su elección, pero por favor, vaya, acérquese. Es un deber que tenemos como ciudadanos. Y la invitación para que esté en sintonía con su canal 21 Megavisión, porque vamos a estar transmitiendo toda una gama de noticias desde los diferentes sedes que vamos a tener en Santa Ana, en San Miguel, en San Salvador. A partir de mañana, sábado, desde las 5 de la tarde, y el 6 de la tarde y el domingo a partir de las 5 de la mañana. No se pierda la cobertura nacional que va a tener el Grupo Megavisión para ustedes desde todos los puntos de nuestro país, para que usted pueda saber cómo va este proceso. Así que nuestra invitación final, no se olvide, vaya a votar, ya sea levántese temprano, hágalo como su deber, su derecho. Bueno, y comenzamos nuestra sección de mitos y verdades en relación a la obsesión por la belleza. Ya usted conoce, cómo vamos, usted, yo digo el mito y nuestros especialistas los desmienten o los ratifican en caso de ser verdad. El primero de ellos, el primero de ellos dice, someterse a más de 3 procedimientos estéticos es obsesión. Verónica, ¿será cierto esto? Bueno, pues ahí te puedo objetar, porque si te sometes a 3 procedimientos estéticos, pero son para diferentes cosas. Por ejemplo, tú quieres tu nariz, pero al mismo tiempo también quieres implantes o también quieres tu lipoescultura. Entonces, son procedimientos diferentes para cosas diferentes y no necesariamente puede llegar a una obsesión. Ahora bien, si tú te sometes a un procedimiento estético para lo mismo, ya sea, pues más de 3 ocasiones, pues podríamos estar cayendo en buscar una perfección. Hay que tener cuidado. Entonces, ahí sí yo podría pensar en una obsesión. Si son cosas diferentes. Son cosas diferentes, bueno, pero 3 tampoco es así. Ya vimos realmente casos de verdadera obsesión. Bueno, veamos el siguiente, nos dice, la baja autoestima provoca la obsesión por el aspecto físico, Mario. Es un factor predisponente, pero no determinante, porque también la autoestima está relacionada mucho con el autoconcepto y la autoimagen. Pero sí te puede llevar a que padezcas de alguna obsesión si es por tu autoimagen o autoconcepto que está distorsionado. Muy bien, veamos el siguiente, nos dice que la obsesión por la belleza es el factor principal de los trastornos alimenticios. Carla. Bueno, yo creo que es cierto, porque realmente estamos obsesionados por llegar a una imagen o llenar un estereotipo y realmente no es lo ideal. Tenemos que aceptarnos, amarnos tal cual somos y a partir de eso, pues podemos decir si queremos bajar de peso, aumentar de peso, pero de una manera saludable. De una manera saludable y con balance y límites. Muy bien, gracias, Carla. Veamos el siguiente, este me gusta, dice, las medidas perfectas son aquellas que rezan 90, 60, 90. ¿Será cierto, Verónica? No creo. Bueno, para empezar, somos latinos, ¿verdad? Los latinos nos gusta mucho ser curvos, ¿verdad? Las mujeres nos gusta tener cinturitas, que se vean nuestros glúteos, las pompas bien. Entonces... 90 no alcanza. Cuando tú ves 90, 60, 90, tú te puedes imaginar una persona que es sumamente delgada. Entonces, pues para mí no es falso, sí. Es falso, muy bien. Vamos al siguiente. El siguiente nos dice, la obsesión por la belleza que solo la padecen las mujeres. ¡Bah! Mario, ¿qué decimos? No, en su gran mayoría sí, pero no todas. Es nueve sobre uno. ¿Qué quiere decir eso? Quizás nueve mujeres han deseado hacerse en algún momento algún procedimiento, ¿verdad? Pero hay hombres también hoy en día que están con esta cuestión de los metrosexuales, pues también buscan realizarse algún procedimiento. Pero en todos tenemos el factor común que son como en los medios, las redes sociales y los cánones de belleza son como que parte importante, ¿sí? Parte importante de ellos. Porque antes los hombres definitivamente no se preocupaban por eso. Por eso el dato es más alto en el género femenino. Claro, así es. Bueno. El siguiente nos dice, la belleza ideal se consigue al hacer dietas restrictivas. Carlita. Totalmente falso. Realmente una dieta restrictiva lo único que nos puede hacer es darnos más ansiedad. Puede provocarnos incluso un efecto rebote porque hay personas que quieren una pérdida de peso inmediata o una pérdida de peso exagerada en muy poco tiempo. Y eso nos va a generar un efecto rebote. Así que las dietas restrictivas realmente no nos van a dar belleza, sino más bien una dieta saludable, una dieta balanceada, nutricionalmente hablando, puede darnos esa belleza interna que necesitamos, la salud que necesitamos. Muy bien. Entonces es completamente falso. Es una dieta balanceada la que usted necesita. Veamos el siguiente. Nos dice que los resultados de la medicina estética son para siempre. Verónica, ya quisiera. Yo creo que sería la utopía de la medicina estética, ¿verdad? Para encontrar algo que sea para toda la vida. La verdad es que no. Nosotros como médicos estéticos lo que hacemos, ya lo había mencionado antes, es ayudar en el proceso de envejecimiento, mejorar el proceso de envejecimiento, que realmente el paciente sienta que puede tener su edad, pero que se sigue viendo bien, que se sigue viendo joven a pesar de sus años, pero realmente no dura para siempre. En su mayoría, todos los tratamientos que utilizamos hoy en día como estética, ya sea botox, relleno, los hilos de sustentación, los tratamientos IPL, los tratamientos láser, son tratamientos que hay que estarlos haciendo de forma consecutiva cada cierto tiempo según protocolo de cada médico, ¿no? Para poderle garantizar al paciente que va a estar en mantenimiento. Muy bien. Tenemos otro que nos dice, todos los adolescentes quieren imitar a sus ídolos. Mario. Falso. No todos desean imitarlos. Realmente cada quien elige el estereotipo que quiere ser, pero falso. Ningún joven va a seguir. No todos. Algún porcentaje sí, pero no todos. Muy bien. Y el último nos dice, la solución de bajar de peso es la cirugía plástica. La solución para bajar de peso. De hecho, no. La solución para bajar de peso es una dieta equilibrada, balanceada, porque de hecho también un cirujano plástico puede remitir a un paciente a la consulta nutricional para que pueda bajar primeramente antes de ser intervenido estéticamente. Entonces, la solución para esto, ¿no? El mito es totalmente falso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue nuestra sección mitos y verdades. Vámonos a una pausa y volvemos con lo último hasta el último. Estás viendo. Salud TV Bueno, y continuamos con nuestro programa. Hemos hablado la última hora de la obsesión por la belleza. Hemos escuchado que todo tiene que ser con balance, pero yo quisiera escuchar las recomendaciones de nuestros invitados especialistas. Comencemos contigo, Carlita. Bueno, de hecho, para que nosotros podamos tener salud y si nosotros queremos perder peso, lo ideal sería abocarnos a un nutricionista, a alguien experto en la materia, nutricionista y dietista, y no necesariamente hacer la misma dieta que hace la vecina o seguir un plan de alimentación que alguien más ha seguido, porque los estándares o los cálculos que hacemos no son los adecuados para esa persona. Es decir, no podemos seguir la dieta de alguien más. Lo otro muy importante es que no tenemos que obsesionarnos con el peso, con llegar a un peso, sino que ir haciéndolo paulatinamente con un profesional, como les decía, no acudir a dietas altamente restrictivas o la dieta de la piña, la dieta de esto, la dieta de los batidos, de las sopas, etc. Eso no. Realmente tenemos que abocarnos a un profesional en la materia, como un nutricionista y dietista, para que nosotros si queremos bajar de peso o si queremos aumentar de peso, esa es la mejor manera que lo podemos conseguir. Alguien que nos pueda instruir en la materia, que nos pueda también educar nutricionalmente hablando para nosotros saber cuáles son los alimentos que vamos a escoger, que nos van a beneficiar nutricionalmente y cuáles son los que debemos dejar a un lado. Pero eso solamente puede hacerlo un profesional en la rama de nutrición y dietética. Exactamente, un profesional en esta rama. Vamos a ver, Mario, tus recomendaciones finales. Tres recomendaciones finales. Primero debemos de crear una cultura a nivel nacional para crear unas campañas y concientizar tanto a las escuelas, padres, sobre lo que es el fenómeno de esto de la obsesión por la belleza. Porque en los anuncios nosotros vemos el borbandeo, el internet, y eso va a favorecer mucho a comenzar a sembrar un pequeño grano de arena para poder modificar. Lo otro, con los padres. Hay que saber los padres identificar y estar pendiente de sus hijos cuando te den señales o indicadores de que algo está fallando en su personalidad, algo está sucediendo y que está buscando realmente pertenecer a cierto grupo y se quiere comenzar a arreglar o modificar o verse mejor solamente por pertenecer a su grupo de pares. Y esto para los jóvenes también, acéptense tal como son. Quierense a sí mismos, valórense a sí mismos y nada ni nadie les va a afectar si ustedes se aceptan tal como son. Fortalezcamos la autoestima de nuestros niños. Ya realmente el vernos medio mejorcitos está ya para la gente grande, no para los chiquitos. Pero bueno, vamos a ver, Verónica, tus recomendaciones finales. Pues yo solo tengo una recomendación y es si busque su belleza, si busque sentirse bien, busque envejecer con dignidad como nosotros decimos para su satisfacción personal, pero hágalo con medida, ¿de acuerdo? Hágalo con medida sin caer en obsesiones y pienso que vamos a estar muy bien. Y lo más importante, Verónica, hágalo con el personal entrenado y adiestrado para hacerlo certificado, ¿verdad? Y que además tenga la suficiente conciencia para decirle a usted en qué momento ya no se ve bien. Es decir, no comercial. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Carlita, por habernos acompañado. Mario, Verónica, como siempre, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron durante toda la semana. Hoy termina la semana laboral. Viene un fin de semana muy importante para nuestro país. No olviden, por favor, acérquese a las urnas. Vote es un derecho y un deber. A mí no me queda más que desearles un feliz fin de semana. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el mes. Para prevenir complicaciones relacionadas con la obsesión por la belleza, te damos las siguientes recomendaciones. Evita los extremos, especialmente en el aspecto de la alimentación. Para bajar de peso, las dietas rigurosas y restrictivas pueden provocar desnutrición, anemia o incluso el efecto rebote de la misma, poniendo en peligro tu salud. Conoce los riesgos. Todo tratamiento, ya sea o no quirúrgico, conlleva peligros y complicaciones, independientemente de la especialidad en la que se lleve a cabo la intervención. Acepta tus rasgos físicos. Ten presente que estos no definirán el valor que tienes como persona. Una actitud positiva ante la vida y ante las adversidades es la herramienta principal. Recuerda que para aumentar ya sea la belleza interior o exterior, puedes acudir a un especialista. Recuerda que para aumentar la vida y ante la vida.